Monopolio colombiano Ha levantado de los asientos Luis Díaz con esa maniobra a todo el público colombiano ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0 Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente Un día más aquí en el canal y hoy hablando de lo que ha dejado la victoria El debut con triunfo de la selección colombiana, de la selección cafetera En este caso vamos a estar hablando más precisamente de Luis Díaz Y del partido que ha tenido Colombia frente a Paraguay en este debut En este estreno con triunfo incluido de la selección cafetera Y un partido más invicta en este caso 24 ya al hilo Sin conocer la derrota para esta selección Y vamos a hablar del partido de El Guajiro Que siempre tiene algo para regalarnos, para deleitarnos Siempre tiene además de un buen partido, tiene show, tiene visibilidad Y obviamente es por lo que uno también admira a este tipo de jugadores Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén Se pueden suscribir al canal acá abajo con el botón rojo También pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos Y vayamos con todos a ver a Luis Díaz y su gran partido frente a Paraguay A los paraguayos Durísimo, ¿eh? Durísimo, ¿eh? Eh, españoles Ruge el estadio, ¿eh? ¿Qué decir de Luis Díaz, una de las estrellas de Liverpool? Uno de los baluartes de esta selección De los mejores jugadores del mundo Que jugaba hacia la izquierda Ataca ahora a Colombia La pisa Luis Díaz Sale jugando bien entre dos La hizo Bárbaro Díaz Se le terminó la cancha Una lástima linda Pisadita de Lucho El lateral en defensa El Guajiro, papá Encendido Lucho Díaz Tiene una marcha más Tiene otra dinámica Otro vértigo Está por ahí también La principal carta de Colombia Recuerdo que en la última Copa América La que ganó la Argentina Se le cayó mucho a Nahuel Molina Por haber perdido casi todos los duelos con Díaz Pero decía, Molina no lo pudo marcar Y Díaz no era el Díaz del Liverpool Exacto Entonces mucho se le cayó a Molina Claro Por no poder marcar No lo puede marcar casi nadie No lo puede marcar casi nadie En esos momentos El jugador colombiano Después fue transferido al Liverpool Pero es verdad Fue determinante Y lo volvió loco al lateral Derecho argentino Desde el fondo Cámez Rápidamente se desplende El baluero Lo va soltando a Lucho Día limpio El camino La hizo sobre Lucho Y adelantó demasiado la pelota Le hizo un baum Se va sobre el costado Y lo que le corresponde La selección del Paraguay Va Luis Díaz Va Lucho Va Lucho Se termina quedando larga Hacia el lateral Fue a Paraguay En dos minutos Avanza Colombia Con peligro Mete mucha presión Atención Carga Colombia Díaz 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 Monopolio colombiano Monopolio colombiano Díaz Sale Amagó Que bárbaro Impresionante Centro que va Cabezazo Sobre línea De fondo Casi eh Con todo Núñez El hombre Del cristal Palas Díaz Haciendo estragos Haciendo estragos Se sienta más que nunca Como de Colombia Que jugada Que jugada Díaz Delante Quería meter ese balón Le mete para Luis Díaz Y ahora está casi la línea de fondo Aguanta Luis Díaz Intenta proteger el balón Y consigue llevárselo El futbolista de Liverpool Se marcha Como ruge El estadio de los Texans Cada vez que Como para no rugir Te vuelves loco Da gusto Da gusto pagar una entrada Por el colombiano La pelota para Díaz Se mete en el área Allí lo tiene Lucho Pisa Pierde Ante la buena marca De Valbuena Allí Velázquez Intenta pero no puede Con Lucho Díaz Le redobla la marca Sigue pisando Freestyle De Díaz Centro de segundo Freestyle papá El guajiro hermano El guajiro El guajiro El lateral A cabecear Este centro de Lucho Díaz Lo pueden domar Al hombre del Liverpool Neymarezca Neymarezca la jugada No, no De Lucho Díaz 100% No, Lucho Díaz Esta Copa América Va a estar prendido fuego Lo que era Un buen comienzo De Paraguay Se ríen todos Los colombianos No lo pueden creer Los puso a bailar Los puso a bailar Lo intentaron escalonar Castel No pudieron con él La picardía Y la habilidad En el espacio Lo sacó a bailar A los paraguayos Como inventó Dos, tres pisadas Dos, tres jamagues Ninguno sabía Para dónde iba Eludió a los dos rivales Contra la raya final Envió un centro Encontró un cabezazo Incómodo Del compañero Dentro del área Paraguay Pero Un centro Bien ¿Cuánto chocolate? Se le dice chocolate En Perú Los chicos La podría ver Todo el día El loop Repetición Tras repetición Sí, es más Ve que esta Lo felicita A su compañero Que llegaba Ahí, Ken Muñoz Este es increíble Que le haya salido Esta ya Por eso levantó A la gente Lo celebraron Como si fuera Gol de la selección De Colombia ¿Verdad? Sí, gente Así es como vimos Este Gran partido De Luis Díaz Estas jugadas Estos destellos Que nos ha dado El colombiano En este partido En lo que ha sido Su encuentro Frente a Paraguay En este debut De Copa América Luego De las grandes Copas Américas Que ha hecho El colombiano Tanto el anterior Como ahora Lo está haciendo En esta Increíble Los destellos de magia Que te puede dar Y obviamente Como hablábamos En algún momento En videos anteriores Da gusto Y uno paga la entrada Con gusto Sea colombiano o no Para ir a ver jugadores Como él Jugadores como Luis Díaz Mismo también Jugadores como James Rodríguez Jugadores que realmente Te llenan el alma Si te gusta este deporte Con lo que juegan Con su calidad técnica Con su táctica Con su visión Verlos realmente De esa manera Te llena el alma Y como decían también Los españoles Te devuelven el dinero De alguna manera Y te lo justifican En caso de que vayas a verlos Porque la verdad Es que es una locura Lo que juega El guajiro Así que bueno gente Sí Hasta aquí el video de hoy De lo que ha sido Este gran partido Y observado Por el mundo ¿No? De Luis Díaz En este caso En su debut Frente a Paraguay Con triunfo De la selección colombiana De esta Copa América Y esto recién empieza muchachos Esto recién empieza Así que Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden suscribir Acá abajo Con el botón rojo Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Importantísimo Que dejen ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó Que también comenten Que les pareció El partido de Luis Díaz Que opinan Sobre los dichos de la prensa Cuáles les gustaron Cuáles no tanto Todo Todo lo que puedan Lo pueden opinar Y comentar acá abajo En los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau